Bueno, para que conozcamos un poco de lo que sucede, el día de hoy tenemos en la línea a la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, muy buenas tardes igualmente y a sus órdenes. Preocupados todos los ciudadanos con lo que está sucediendo con la Ciudad de México. Este, no sé si llamarlo Paz Express haciendo la referencia de lo que sucedió allá en el estado de Morelos, o llamarle Deprimido de Miscuac, donde ya lo tenían que haber inaugurado desde hace muchísimo tiempo, pero al parecer empezaron a construir en lo que es el río Miscuac. Y a la hora de que ya están a punto turrón, resulta que hay filtraciones y probables socavones ahí mismo. Por el otro lado tenemos el Metrobús, ¿no? El señor jefe de gobierno nos trae autobuses o unidades de doble piso, de las que están desechando en Europa, que contaminan en Europa, y que, bueno, que contaminaban en Europa porque ya están prohibidos, sin embargo nos los trae como tecnología de punta, en lugar de meter autobuses o unidades que fueran completamente eléctricos y desarrollar que una empresa en la Ciudad de México o en el país produjera estas unidades. Se está haciendo todo lo contrario. Nos encontramos todos los días con que todas las calles están en construcción, un derroche de dinero por todos lados. Y la verdad es que los ciudadanos nos sentimos más inseguros y perdiendo horas y horas hombre que cuestan muchísimo dinero. Desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué está haciendo tu bancada y qué estás haciendo tú como presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para que los mexicanos tengamos una vida digna? A ver, justo de donde partimos es de esta sensación, de esta percepción ciudadana de que todo es un caos, que no hay un plan que nos diga hacia dónde vamos como ciudad. A ver, en el largo plazo, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Cuál es la vocación de la ciudad? ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Qué obras se necesitan? Porque ahora tú te referías, por supuesto, las obras que están hoy en boga y que han generado tanta controversia, que es el Metrobús, el tema de la obra de Mixcuac. Pero al final, Ciudadanos, lo que nos está pasando como Ciudadanos es que nos paramos en medio de cualquier parte de la ciudad y vemos justo eso, desorden, no vemos que haya un planteamiento integral de largo plazo y sobre todo algo muy importante. La Ciudad de México es parte de una zona metropolitana y las decisiones del Estado de México y lo que pasa con los municipios afectan de manera muy importante lo que pasa en la capital y no está bien esta capacidad de generar un liderazgo metropolitano. Un ejemplo claro de este caos que vivimos tiene que ver con que prácticamente tenemos tres millones de vehículos particulares, solamente vehículos particulares, que llegan a la Ciudad de México a trabajar. La gente de la ciudad, las familias de la ciudad, las familias jóvenes sobre todo, no están encontrando en la Ciudad de México vivienda accesible, van a vivir a las zonas cada vez más alejadas, pero el trabajo está aquí. Y entonces estamos teniendo realmente ya una crisis de movilidad. Yo creo que es algo que todo ciudadano que nos esté escuchando lo vive, esta sensación de estar horas, ya sea en el vehículo o en el transporte público, sin avanzar, pues al final tiene que ver con esta enorme cantidad de viajes que se tienen que generar entre el Estado de México y la ciudad. Se van generando obras, pero que las sentimos ya totalmente rebasadas. No vemos este plan con una visión metropolitana que nos coordine como ciudad con la política que está sucediendo también en el Estado de México, que nos diga hacia dónde vamos y que si en un momento no va a haber una obra o va a haber una molestia, porque sí se tienen que hacer obras en la ciudad, pues tiene una lógica. Está engarzada y está integrada con otras obras, en su caso movilidad de drenaje, que al final nos van a dar una buena calidad de vida. Hoy este gobierno no ha podido darnos una idea de cuál es el plan. Es un gobierno que prácticamente se está acabando y de un plan hacia dónde va. ¿Qué es lo que hicimos en la Asamblea? Uno de los temas fundamentales que hemos trabajado tiene que ver con el asunto de la vivienda media, la vivienda para las familias de recursos medios. Es un trabajo que ya está entregado, el gobierno no ha publicado los lineamientos para que se pueda ejecutar, pero para que en la zona de la delegación Cuauhtémoc y en algunas zonas del oriente, asistacalcos, que sean céntricas, se pueda generar, no una vivienda residencial carísima, no más centros comerciales. Lo que queremos son viviendas accesibles para los trabajadores de la ciudad. La clase media, ¿no? Que ya se quedó olvidada. Esa es la que se nos está yendo, exactamente. Se hizo en estos gobiernos una división entre ricos y pobres, o sea, el 2% de la población que tiene mucho dinero y prácticamente el 90% del resto de la población que está en condiciones de supervivencia. Y la clase media se la acabaron, la desaparecieron prácticamente, ¿no? Y lo más crítico es que no hay forma de que esas personas de recursos medios que pueden ser, por ejemplo, beneficiarios de Infonavit. O el Infonavit está prestando en una buena condición hasta 1.6 millones de pesos. Es un derecho a los trabajadores. Bueno, no hay manera de comprar en la Ciudad de México un departamento de 1.6 millones de pesos porque el suelo es muy caro. Entonces, ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos de manera técnica, coordinada, cuesta trabajo. Cuando se habla de generar vivienda, pues siempre va a haber quien lo critique, pero amarramos esta posible construcción de vivienda a que sea efectivamente para este sector, que no nos sigan generando, pues, ya solamente centros comerciales y vivienda muy cara, y además amarrada, digamos, integrada con las medidas de mitigación. Los ciudadanos lo que vemos es que más obras, más centros comerciales, más vivienda, pero no estamos viendo que el drenaje, no estamos viendo que se hagan las conexiones en la parte de agua potable. No tenemos el espacio público verdaderamente digno para vivir en la ciudad. Entonces, eso ya está amarrado, ya está dictado por la ley, que es la parte que nos toca nosotros en la Asamblea. Ahora el gobierno tendrá que empezar a ejecutar esta política. El otro tema que se está discutiendo de manera, pues, muy fuerte, es justo el Programa General de Desarrollo Urbano de la ciudad. Es una propuesta que hizo el jefe de gobierno, pues, ya en su quinto año de mandato, digamos, pero es una propuesta que estamos discutiendo, justo para ver qué va a pasar con el aeropuerto ahora que se vaya. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué va a pasar ahora con estas zonas industriales todavía a Vallejo, todavía la zona de la Tlampa? Hay zonas todavía industriales. Queremos que se haga otro Granada, otra situación como Granada, en donde se fueron las empresas, pero se hizo vivienda y centros comerciales que son absolutamente inviables. O sea, ¿hacia dónde tiene que ir la ciudad? Y que la mayoría de las personas para ir a trabajar tienen que recorrer nuevamente 14, 20, 50 kilómetros, generando pérdidas de tiempo, de dinero y de muchísimas cosas. Margarita Martínez Fischer, realmente a mí me gustaría, si nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo y enfocarnos en dos puntos que son muy importantes. Uno es el bosque de Chapultepec. Se habla de la privatización del bosque de Chapultepec y que ya se cedieron grandes cantidades de terreno para la construcción de vivienda. Me gustaría que tuviéramos la oportunidad de que vinieras y platicáramos sobre los problemas de la Miguel Hidalgo, si me lo permites. Por supuesto que sí, con mucho gusto estaremos con ustedes, cuando así lo indiquen. Lo coordinamos. Te agradezco infinitamente. Es la diputada Margarita Martínez Fischer que, mire, sin lugar a dudas, para lo que viene en 2018, es esencial armonizar la política con el trabajo que se hace en el gobierno. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos escuchamos mañana.